El Banco de Canadá recortó sorpresivamente el miércoles su tasa de interés clave para contrarrestar los efectos de un petróleo más barato en el crecimiento de su economía de inflación, mientras intenta evitar turbulencias financieras por la vulnerabilidad de su sector inmobiliario. En una medida que puso fin al periodo más prolongado de tasas estables desde 1950, el Banco Central redujo el tipo a corto plazo al 0.75% desde el 1%, nivel que mantenía desde septiembre del 2010 y redujo dramáticamente la previsión de inflación y crecimiento para el próximo año. El anuncio tomó a los mercados desprevenidos y causó una depreciación del dólar canadiense a mínimos de cinco años y medio contra el dólar norteamericano. Una tasa de interés baja podría tener el efecto de exacerbar el mercado inmobiliario en Toronto y en otros lugares, pero la decisión de la entidad sugiere que estaba más preocupada por el hecho de que el derrumbe del petróleo desencadene un fuerte declive de los precios inmobiliarios. Según las previsiones del Banco Central, la economía canadiense crecerá ahora 1.5% en la primera mitad del 2015, menos que el 2.4% estimado en octubre. Con información de Agencias para El Economista TV, Violeta Moreno.